Cuando me hace falta esa pasión Poco sangre en la alma herida Te llamo dos mañanas y no estás Y es que me faltas tú, tú me haces falta Te extraño con ansia y cada día que pasa Me huele a soledad Y es que me faltas tú en mi vida El frío de tu ausencia duele Y me haces sufrir Poco a poco te llevas mi paz Y mi alegría es de la vida sin ti Recuerdo nuestras noches de pasión Donde nos entregábamos tú y yo Tu cuerpo se aferraba a mi alma No sé si por amor o la pasión Hoy quedan cenizas de este amor Te busco entre sombras y no estás Poco a poco sangre en la alma herida Te llamo dos mañanas y no estás Y es que me faltas tú, tú me haces falta Te extraño con ansia y cada día que pasa Me huele a soledad Y es que me faltas tú en mi vida El frío de tu ausencia duele y me hace sufrir Poco a poco te llevas mi paz y mi alegría Y es que me faltas tú en mi vida No jueguen más con mi vida Se parte mi corazón Tu corazón me dio la partida Por eso tú acabaste con mi vida Ay, ya no jueguen más con mi vida No juegues más Se parte mi corazón Dime, dime que puedo hacer cariño Si me tienes llorando como un niño No jueguen más con mi vida Se parte mi corazón Ahora me invaden los sentimientos Y por ti sigo sufriendo por dentro Ay, ya no jueguen más con mi vida Y de corazón Se parte mi corazón Dame, dame, dame la respuesta Dios mío Porque sin ella este mundo no es mío Señor Cortés Suena como es Yo te lo pido por favor Ay, ya no jueguen más No juegues con mi amor Ay, ya no jueguen más Ya robaste mi cariño Ay, ya no jueguen más Me dejé roto el corazón El enemigo de la tristeza Se parte mi corazón Ya tú te fuiste de mi vida Se parte mi corazón Yo no me siento feliz con tu partida Se parte mi corazón Ya, ya no jueguen más Ya, ya no jueguen más con tu partida Ya no jueguen más con tu partida Se parte mi corazón Mi corazón No jueguen más con tu partida Es que no jueguen más con tu partida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!